Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, por fin os traigo la guía de Nocturne, que me la estabais pidiendo bastante últimamente, parece ser que es un campeón que os llama mucho la atención. Es un campeón de dificultad 1, no es muy difícil de utilizar, pero bueno, en este vídeo os comentaré, os haré una guía en la que os comentaré las habilidades, primero os la leo y luego os doy algún consejillo, algún combo con el campeón. Los objetos que se compren en el meta actual, las runas que se llevan en el meta actual, los counters del propio campeón, cómo se maximizan las habilidades y pues poco más. Antes de seguir con la guía deciros que agradezco de corazón los likes, los comentarios y dejadme en los comentarios qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo al canal, de qué campeones. Recordaros también que al lado del botón de suscribirse hay una campanita, activarla para recibir notificaciones de cuando sube un vídeo o algún directo, o bueno, sube una guía. Recordaros también que en la descripción tengo mi canal de Twitch y mis redes sociales, seguirme, Instagram, Twitter y Facebook. Así que nada chicos, vamos a darle. Aquí estamos con las habilidades de Nocturne, ¿vale? Primero os la explicaré poco a poco y después os daré algún que otro consejillo, algunos combos que se pueden hacer con las habilidades, ¿vale? Empecemos con la pasiva. Espadas oscuras. Cada 10 segundos, el siguiente ataque de Nocturne, golpea a los enemigos cercanos y les infringe un 120 de daño físico. Cada enemigo alcanzado lo cura a 40 más el AP que tengáis. Nocturne es un campeón AD, así que el AP pues tampoco es que le vaya a aumentar, pero bueno, quieras que no se cura. Los ataques básicos de Nocturne infligen este enfriamiento en un segundo, dos contra campeones. Os hace que cuanto a más velocidad de ataque tengáis, pues antes tendréis de nuevo la pasiva. Por eso mismo se suele jugar también con compás letal, que es una runa que luego os comento. Por ejemplo, vamos a utilizar aquí la pasiva con estos tres, ¿vale? La pasiva ahora la tenemos activa. Vamos a dar a uno de ellos, justo en el medio, y veréis cómo damos a los tres a la vez. ¿Veis? Y ahora la pasiva va bajando. 7, 6, 5, y ¿qué pasa? Que si seguimos golpeando, ¿veis? Baja antes. 8, 5, 3, y otra vez. Portador del Anochecer, Nocturne lanza una espada de sombras que inflige 245 más el AD que tengáis de daño físico y deja un rastro de oscuridad durante 5 segundos. Cada campeón alcanzado también deja un rastro de oscuridad. Dentro de dicho rastro, Nocturne puede moverse entre unidades y se incrementa su velocidad de movimiento un 35% y su daño de ataque en 60. Vale, esto es tan simple como lo de puede moverse entre unidades. Es que si hay una, por ejemplo, si tú tiras la Q y hay muchos minions, no te bloquean. Digamos que puedes pasar por encima de ellos. Y encima esto, quieras que no, tiene bastante alcance, hace daño, bastante también. Además va por, se aumenta cuanto más AD, más daño, lo cual es mejor. Y luego lo de deja un rastro es el rastro este, que si estamos dentro, pues tenemos la mejora que leímos, pero si estamos fuera no. Tenemos que meternos en la mierda hasta la oscura y entonces ya, pues tenemos la modificación. ¿Y qué pasa? Que si tú ahora mismo le tiras la Q a un enemigo, a un campeón, y ese campeón se mueve, va dejando la estela de la Q. O sea, si esta estela, si él ahora se mueve hacia aquí, sigue, digamos que sigue su curso. La W, velo de oscuridad pasiva nocturno, tiene un 40% de velocidad de ataque, lo cual es bastante ya de por sí, como pasiva activa. Nocturno crea una barrera mágica durante 1,5 segundos que bloquea la siguiente habilidad enemiga. Si el escudo bloquea una habilidad, la velocidad de ataque adicional de la pasiva nocturno se duplica durante 5 segundos. Es tan simple como, lo bueno de nocturno es el tema de velocidad de ataque. Lo único que nocturno es muy fácil de usar, menos por la W, ¿vale? La W es tan simple cuando tú la activas y creas un escudito que dura nada, dura muy poco. Por eso tenéis que jugar muy bien con el escudo. Tú tiras el escudo y lo que hace es eso, que si ahora un enemigo justo te lanza una habilidad, mientras tengas el escudo activado, hace que esa habilidad a ti no te afecte, pero que te dé bonificación. Esta bonificación que hemos leído. Así que tenéis que jugarlo con cabeza, ¿vale? Ahora os daré algún que otro consejillo, tranquilos. Ae, horror inenarrable. Pasiva nocturno aumenta muchísimo su velocidad de movimiento al moverse hacia unidades asustadas. La activa, que con la activa es con la que se asusta. Nocturno planta una pesadilla en la mente de su objetivo, que recibe 260, más el Apex de daño mágico durante 2 segundos. Si nocturno permanece dentro del alcance del objetivo mientras dura el efecto, o sea, mientras tenga la pesadilla puesta, el enemigo, dicho objetivo quedará te asustado durante 2,25 segundos, lo cual es mucho. Digamos que la E tiene este rango, ¿vale? Tú tiras la E a un enemigo y sale esto. Y entonces lo asustas. La verdad es que tienes que estar bastante dentro del objetivo, o sea, del rango del objetivo, porque si te sales, vale, ahí le he asustado por un momento, porque si te sales, pasa esto. ¿Veis? Que no terminas asustándolo. ¿Veis aquí que hay como una especie de cono, no? Vamos a tirarla otra vez. ¿Veis? Esta especie como de circulito de cono aquí que aparece detrás de Nocturn. Digamos que ese es el alcance máximo, ¿no? AR, paranoia. Nocturn reduce el radio y visión de todos los campeones enemigos, o sea, si se quedan como sin visión, se les anula toda la pantalla, queda como en oscuras, y elimina su visión de los aliados durante 6 segundos. Mientras paranoia está activa, Nocturn puede lanzarse hacia un campeón enemigo a infligir 400 más el AD que tengáis de daño físico. Digamos que es tan simple como, tú leas a la R y se crea esto. Y entonces, te lanzas hacia él, ni más ni menos. ¿Qué es lo bueno? Que si hay un aliado, por aquí, vamos a poner un aliado justo cerca de los enemigos, ¿vale? Digamos que tenemos un poco más de visión. Mirad en el minimapa, este es el radio de la R. No sé si lo veis en el minimapa, el agujerito ese ahí sale. O sea, sé que si yo estoy más o menos por aquí, y hay un aliado, o bueno, tengo visión de un enemigo, tiro la ulti y ya puedo ir hacia ellos. ¿Veis? Es lo bueno que tiene. Y hay un pequeño truco, después de deciros todo esto, que es tirar la R, y si sois muy buenos con Nocturn, justo al tirar la R, tirar la Q mientras tiras la R. O sea, sé, tú tiras la R y en el vuelo, si va, tiras la Q. ¿Veis que he llegado yo antes que la Q? Y luego le ha golpeado la Q detrás de mía. Os aconsejo en todo caso, tirar la W un segundo después, o un segundo y medio después de haber tirado la ulti. O sea, sé, algo así como, tiro la ulti, luego la Q, y al segundo tiro la W. Porque una vez ya os pegáis al enemigo es cuando se asustan, porque no se lo esperan a lo mejor, y entonces te tiran alguna habilidad, la que sea. Ya sea de daño, alguna habilidad, del simple hecho, pues, para alejarte y eso. Y si no son capaces de estunearte ni alejarte, gracias a la W, pues encima consigues la bonificación de la propia W. Encima no te empujan y puedes seguir dándoles de hostias. Luego hay otro truco que suele hacer mucha gente, que es para no cagarla, o para matarlo sí o sí, suele utilizar el flash junto con la AI. Hace flash y E, y luego ya la W para que no le empujen, y al final queden asustados. ¿Qué pasa? Que gracias a que se quedan asustados, evidentemente no pueden hacer nada en ese momento, y la gente lo que suele hacer después de eso, es hacer tirar flash. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos tanto la Q como la ulti. Y lo bueno de ese combo es que tú usas flash, tiras la W, y en cuanto se queden asustados, tiras la Q para no fallarla. Porque la Q ya sabéis que tiene una sola dirección, y si yo la tiro hacia aquí, por ejemplo, ¿ves? No le doy. Tampoco es tan fácil darla, ¿vale? Porque veis la anchura que tiene, ¿no? La propia Q. Pues ese es un pequeño truco, ¿vale? Tiréis flash la E, luego la W, en cuanto estén asustados, ya entonces tiréis la Q. Porque así sí que le vais a dar sí o sí. Pero imagínate que tú haces flash esto, y luego ellos hacen flash. Pues si hacen flash, le tiras la Q y le vuelves a dar. Y entonces, como corre bastante más, vuelves a alcanzarles. Y en todo caso, yo os aconsejo que si hacéis lo de flash E, tardéis al menos 0,5 segundos o un segundo antes de tirar la W, ¿vale? Como ya os dije, la W dura muy poco. Es la putada que tiene. Dura muy poquito. Por eso mismo, en todo caso, en cuanto uséis la E, tardará un ratito en tirar la W. Porque hay mucha gente que tira la E justo a la W. Y veis que antes de asustarles, ya se os ha terminado el escudito de la W. Así que os aconsejo que en cuanto tiréis la E, esperéis 0,5 segundos más o menos, ¿vale? Antes de poneros la W. Luego hay muchas veces que lo que le pasa a la gente es que mira, por ejemplo, aquí yo tengo visión del campeón de enemigo, ¿vale? Pero aquí ya no. Pero aquí sí. Pero aquí no. Porque claro, yo ahora tiro la ulti y como no le puedo ver, ¿ves? Como no le veo, no lo puedo marcar. No puedo lanzarme hacia ella. Así que cuando tiréis la ulti, si os pasa eso, pues yo que sé, hacéis flash y ya aprovecháis. Por eso mismo, con Nocturne se suele coger un objeto. Después de esto, del Totem Guardian, se suele pillar uno que es el de visión lejana, que es un azul. ¿Qué es lo que hace? Digamos que tiene bastante rango como y es en el minimapa. Es un pequeño ward que se puede romper, no se hace invisible, pero te puede dar visión. Y imagínate que a lo mejor sabes que el campeón enemigo está aquí sí o sí y necesitas visión de él. Pues a lo mejor tiras la ulti, el ward, y ya tienes visión de él. Y ya puedes lanzar tu ulti. Te digo porque lo que os he dicho me ha pasado muchísimas veces de a lo mejor justo tirar la ulti y perder la visión del enemigo y cararme en la hostia puta. Pero mira, son pequeños consejillos con Nocturne. Ya sabéis que en cuanto a Summoners es un campeón que se juega tanto con Destello como con Aplastar. Porque es jungla. Así es como se maximizan las habilidades de Nocturne. Se maximiza la Q, la E y la E y por último la W. Se suele maximizar la E al nivel 2, la Q al nivel 1 y al nivel 3 la W. Y evidentemente al nivel 6 la ulti, al nivel 11 y al nivel 16. Vale, estas son las runas más utilizadas en el meta actual con Nocturne, ¿vale? Precisión, con paz letal. En los 5 segundos después de dañar a un campeón obtienes un 40 entre 40 y 110% de velocidad de ataque según el nivel durante 3 segundos. Al atacar a un campeón el efecto se prolonga a 6 segundos. Enfriamiento, 6 segundos. Por eso mismo con paz letal es la mejor runa para Nocturne, ¿vale? Por el tema de la pasiva y del campeón en sí, ¿no? Ya se dice por el tema de la bonificación del W, de la Q y etc. Luego está la idea mental, los leyendates y asistencia restauran un 20% de tu mana máximo que no está mal y luego te devuelven un 10% del enfriamiento de tu definitiva. Presteza mental obtienes un 3% de velocidad de ataque y un 1,5 adicional por cada acumulación de leyenda pues ya sé con la velocidad de ataque mejor. Golpe de gracia infliges un 8% más a los campeones que estén por debajo del 40%. Nocturne está hecho para entrar y matar a alguien por eso golpe de gracia es obligatoria. Dominación, impacto repentino después de salir de sigilo o de usar algún deslizamiento como la ulti por ejemplo. Guate de transportación instantánea y tal infligir daño a un campeón te otorga 7 letalidad y es 6 de penetración mágica perfecto y cazador definitivo tu definitiva tiene un 5% de reducción y un 4% adicional por acumulación así que como gracias a cleia mental y a cazador definitivo tenemos la ulti bastante temprano o sea sí le bajamos bastante el CD luego en estas chiquititas ataque velocidad de ataque inflexible fuerza adaptable y en defensa armadura aunque si hay mucho AP resistencia mágica si hay mucha AD armadura y si hay de ambas a lo mejor os podéis pillar vida pero vamos se suele pillar armadura esta es la build más utilizada con nocturne en el meta actual los objetos más utilizados en el orden correcto se suele empezar con machete el cazador poción reutilizable y de ahí totem guardian en cuanto podáis o lo mejoráis a visión lejana modificada por el tema de lo de la ulti que os conté que os comentéis luego encantamiento de guerrero más 60 de daño de ataque 10% reducción de enfriamiento luego la stabie ninja sin mucho ADN de otro equipo a lo mejor si hay mucho AP pues os pilláis botas de mercurio para resistencia mágica y además porque reduce un 30% la duración de aturrimiento ralentización provocación miedo silencio cambia de forma inmovilización cosa que no está mal de ahí os pilláis filo oscuro de dractar para que con esto la verdad es que está rotísimo ya por lo que os dije no turnéis de entrar reventar e irse luego el angel guardián por si justo al entrar reventéis a alguien y os matan en teamfight pero al menos podéis haber matado a un personaje y encima luego revivís de ahí le está el puñal de static como os dije antes es un campeón perfecto para pusar líneas así que esto le viene bastante bien y baile de la muerte por el tema del sangrado de ahí están hay otros objetos como lanza de shojin que hay mucha gente que se lo pilla la verdad esta si la voy a leer porque mira además de darte daño de ataque vida reducción de enfriamiento la pasiva única es después de utilizar tu definitiva la ulti tu siguiente ataque básico es en un margen 10 segundos otorga despertar del dragón durante 6 segundos y al despertar del dragón obtienes un 50% de velocidad de ataque y los ataques básicos recuperan un 20% del enfriamiento de las habilidades no definitivas sinceramente este objeto está bastante chulo con nocturn lo tenéis que probar yo lo he probado y la verdad es que me gusta muchísimo esta es la build más utilizada en meta actual pero hacerme casi utilizar también lanza de shojin probarla y me dejéis en los comentarios que opináis al respecto luego está presagio de randuin que evidentemente está para aguantar y a la vez ralentizar a los objetivos para lo mejor que te termine siendo más fácil asustar con la E por ejemplo o incluso alcanzar antes al objetivo después de tirarle la Q o justo cuando se te acabe la Q o similar le vuelves a ralentizar y mazo de lado que viene a ser lo mismo para ralentizar al objetivo cosa que no está del todo mal porque además esto está muy bien por si a lo mejor el equipo enemigo tiene muchos asesinos o te están jodiendo mucho la partida te pillas esto además de que te da daño y te da vida y así aguantas un poquito más encima con los ataques básicos reduce la velocidad de movimiento bueno esta es la build más utilizada esta que os he dejado al principio estos son objetos secundarios dependiendo de la partida estos son los campeones que hacen counter a Nocturne y a los que Nocturne hace counter y pues nada más chicos hasta aquí la guía espero que os haya gustado mucho espero que hayáis aprendido algo deciros antes de irme que agradezco el corazón los likes los comentarios dejadme en los comentarios que campeones queréis que traiga o que guías queréis que siga trayendo deciros también que al lado del botón de suscribirse hay una campanita darle para recibir notificaciones de cuando hago directos o subo vídeos o guías y pues poco poco más que deciros también tengo en la descripción mi canal de Twitch y mis redes sociales así que nada más chicos un placer y hasta el siguiente ¡Gracias!